Buenos días a todos. Me dirijo a vosotros para que animaros a participar en este Congreso Autonómico del Partido Popular de Madrid que se va a celebrar los próximos días 20 y 21 de mayo. Hasta el próximo día 4 de mayo hay plazo para poder inscribirse, para participar en este importantísimo Congreso y os animo a todos a que lo hagáis a través de vuestras sedes o de las distintas vías que ha posibilitado el partido. También a participar en las asambleas que se van a celebrar el próximo 9 de mayo, donde podrá votarse a los candidatos a la presidencia del partido y también a esos compromisarios. Es una fecha importantísima, es una fecha clave para el Partido Popular de Madrid y por lo tanto te invito a que participes activamente en todo este proceso.